Euneta Bañales tenía 17 años cuando su profesora de matemáticas le aseguró que no iba a llegar a nada. Mejor que te metas a limpiadora, le dijo. Pero la adolescente deseaba desde pequeña convertirse en ingeniera aeroespacial. Su padre trabajaba en el sector y siempre le habían fascinado los aviones, así que la joven se empeñó en perseguir su sueño. Muchos intentaron disuadirle de que hiciera una carrera tan complicada. Aún así buscó y encontró plaza y se fue de Artajona, en Navarra, al campus de Urense de la Universidad de Vigo. Durante los primeros meses la sombra del fracaso planeó sobre su cabeza, pero se esforzó y en primero lo aprobó todo. En segundo le quedó alguna, pero con horas y horas de estudio las fue aprobando. Y la historia termina muy pero que muy bien, porque Euneta Bañales se acaba de graduar y ya es ingeniera aeroespacial. En su canal de Twitter lanza un consejo a todos los estudiantes. Aunque te digan que no, inténtalo. Only Good News, la revolución de las buenas noticias. Gracias. Gracias.